¡Suscríbete al canal! Yo le dije a Alex, yo normalmente hablo de responsabilidad civil, hablo de varios temas, contrataciones, y hoy día me animé a desempolvar mis experiencias desde 1996, cuando tuve la oportunidad de elaborar en una institución que ustedes conocen, en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual INDECOMI. Y el tema que voy a abordar se refiere casualmente a la responsabilidad civil y los actos de consumo. Y voy a ser bastante esquemático porque quiero que sea una jornada de reflexión, tanto teórica como práctica. Porque la idea en estos eventos es analizar la utilidad del derecho y la responsabilidad de las personas. Porque hablar de consumo no solamente es un tema de las empresas, también es un tema del consumidor, que hace el consumidor. Bien, entonces, bien, cuando se habla de actos de consumo, primero me gustaría presentarles a ustedes algunos escenarios, algunas situaciones. Así que con eso voy a empezar, para que ustedes, de alguna u otra manera, comprendan la importancia de la experiencia de consumo. Luego de ello, como segundo momento, ya vamos a analizar algunos conceptos, algunas ideas que resultan trascendentes en estas relaciones de consumo. Y en tercer momento ya hablaremos de cómo afrontar la idea de la responsabilidad civil, así como también de la responsabilidad de los actores de la relación de consumo, para tratar de que este problema sea bien analizado y, espero, cumplido por todos ustedes de forma adecuada. Bien, así que comencemos. Una persona acude a un supermercado, no le voy a poner nombre a los supermercados para que no se genere algún tipo de confrontación y alguna empresa me diga por qué uso mi nombre. Bueno, una persona acude a un supermercado, va con su carrito, ¿no? Y comienza a colocar en el carrito verduras, frutas, para la semana o para las semanas, según sea el consumo que esta persona realiza. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Porque yo sé que ustedes acompañan a los señores padres o capaz ustedes ya viven solos y se van a hacer sus compras. Probablemente al mercado o a los supermercados, ¿no? Está con su carrito, miran los precios, analizan las ofertas, ven los productos, analizan el producto y lo colocan en su carrito, ¿no? Esta persona hizo todo eso durante media hora. Luego de estos minutos, ya está presta la persona para irse a las cajas registradoras y proceder al pago pertinente del producto. Pero a pocos metros de avanzada hacia las cajas registradoras, visualiza un movimiento. Dos señores, una señorita y un jovencito, están comenzando a retirar los letreros de los precios de los productos, cambiándolos por otros letreros. Esta persona, curiosa, agarra y dice, oiga, un momentito. Yo durante media hora ya coloqué mis verduras y mis frutas dentro del carrito. Por ejemplo, yo ya puse acá mandarina y ahí decía 3.99 el kilo, pero ahora veo que dice 4.99. Dígame, ¿y los otros productos también han variado de precio? Sí, señor, lo que sucede es que se malogró la impresora y recién hemos podido imprimir los nuevos carteles. Oiga, o sea, todos los productos que yo puse en mi carrito durante media hora, tengo que analizar, evaluar, si me han cambiado de precio o no para ver si los compro. Eso quiere decir que cuando una persona va a su caja registradora, porque la gente a veces ni siquiera ve que está pagando, ¿no? Y probablemente la cuenta sale más que lo que pesó, pero no se dio cuenta, pues porque no está mirando qué precio le están asignando a cada producto. ¿Eso va a pasar? Y la persona le responde, disculpe señor, la impresora, ah, la impresora, qué bien. Dejo hasta ahí el caso, después sigo con la segunda parte. Caso 2, caso 2. Un pasajero, un pasajero está en el aeropuerto, se tiene que estar por lo menos dos horas antes del vuelo, ¿no? Muy bien, un vuelo programado para las ocho de la noche le tiene que estar a las seis de la tarde, obvio. Y si se vive en Lima, uy, ni qué decir. Este pasajero, ¿conoce en Lima, no? Vive en la Molina. Para que se hagan una idea, de la Molina al aeropuerto Jorge Chávez, que es callado, es prácticamente como irse a Paiján. Para que se hagan una idea ustedes de distancias, de tiempos. A partir de son dos horas, ¿no? A pronto. Claro, yo lo hablo por la distancia y por los tiempos de tráfico. Entonces, este pasajero prudente, cuidadoso, diligente, sale a las cinco de la tarde de su casa. Y eso, cuatro, para estar a las seis en el aeropuerto, ya que el vuelo sale a las ocho. Y llega a su destino. Llega al aeropuerto y recibe un mensaje en su celular diciendo, Señor, su vuelo está retrasado. Uh, está retrasado, mi güey. Ya. Este usuario agarra y justo se encuentra con una de las personas de la aerolínea. Y le pregunta, Señor, señorita, disculpe usted, me he enterado que mi vuelo está retrasado. Sí, señor, está retrasado. Motivos operacionales. Operacionales, mire usted. Bueno, lo que pasa es que yo necesariamente tengo que estar mañana, sí o sí, ahí. Yo quiero saber si va a salir mi vuelo, si no me tomo un bus. ¿Me puede explicar cuáles son esos motivos operacionales? Porque creo yo que tengo derecho a ser informado, que está mi pasaje. Bueno, de tanto insistencia, esta jovencita de la aerolínea le toma su teléfono, llama al administrador de la aerolínea y le informa. La verdad, mi estimado señor, es que el avión con el que usted va a viajar de aquí a la ciudad donde tiene que ir, viene de otra ciudad del Perú. Y le comento, hemos percatado, nos hemos percatado que las llantas del avión están con hueco, están mal, se están bajando el aire y van a tener que ser cambiadas. Eso ha motivado el retraso en la partida del vuelo de esa ciudad a Lima. Por eso todo está retrasado. Le confirmo que sí va a viajar, pero un poco tarde. Ah, muy bien. Interesante, ¿no? ¿Cuántas experiencias tendrán todos ustedes vinculadas a temas de consumo? Probablemente, así como quien les está hablando, les narra estas experiencias, ustedes tengan mil y una experiencias que contarme. Pero todo esto nos lleva a una primera reflexión y entramos a la segunda parte, porque la primera era para presentación de casos. Cuando hablamos nosotros de una experiencia de consumo, debemos entender que todo acto de consumo implica dos sujetos actuantes, el proveedor o prestador de un servicio, proveedor de un producto o prestador de un servicio, y el consumidor. Pero, ambos sujetos intervinientes tienen deberes y derechos, ambos. El proveedor tiene como deberes, entre otros, una adecuada información, lo que se conoce como información relevante. Esto quiere decir, debe prestar todo aquel dato necesario para que el consumidor evalúe su decisión de consumo. Dos, ese proveedor tiene el deber de, no solamente informar, sino dar todo aquello, todo aquello indispensable para el óptimo funcionamiento de un bien o de un servicio. Por ejemplo, si me van a entregar a mí un celular en una tienda comercial, tienen que darme el cargador. Tienen que, la batería, aunque ahora las baterías están integradas en los equipos celulares, estar en perfectas u óptimas condiciones. Entonces, así podría ir siguiendo con la sumatoria de situaciones. Tercero, el proveedor debe evitar riesgos o peligros innecesarios para la experiencia de consumo y que no son conscientes para el consumidor. Y eso también va a ir unido a otro caso que casi cerrando la disertación, se los voy a trasladar. ¿Cuántos de nosotros consumimos conociendo los riesgos de nuestros actos de consumo? Porque si tenemos riesgos, tenemos el derecho de conocerlos. Pero ahora voy a ir a la acera del frente y voy a lanzar la idea, ¿qué sucede con el consumidor? En el derecho civil siempre hemos hablado del sujeto deudor, por ejemplo, como la parte débil de la relación obligatoria. Y en los actos de consumo, no sé por qué siempre se ha focalizado al consumidor como la, entre comillas, parte débil de la relación consumidora. Claro, es que la asimetría de la información determina que el consumidor tenga una desventaja frente al proveedor o prestador de un servicio. Yo no conozco toda la información indispensable o necesaria sobre un producto o un servicio o cómo se elabora o cómo se logra ese producto o ese servicio. ¿Cierto? Eso hace que yo esté en una posición de desventaja. Pero yo no voy a atender a eso. Señor camarógrafo, por favor, una cosita rápida nada más. Cuando lanza esta pregunta, enfoca todo el auditorio. ¿Cuántos de ustedes? Y con la mano en el corazón, ¿no? No me mientan, ¿no? La honestidad es lo más importante. Antes de consumir un producto se informan adecuadamente del producto o del servicio que van a consumir. Los que consideren que sí lo hacen, levanten la mano. Interesante. Dos personas levantaron la mano y todos los demás, honestamente, no lo hacen. Y esa es la realidad. Desde cuando yo estaba en Indecopi, nosotros en Indecopi decíamos, cultura de consumo, vamos a informarla a los consumidores. Desde ese año, han pasado, a ver, matemáticos, 33 años, desde el 96. y seguimos igual. ¿No? ¿Cuánto? 23. Ah, ya me subí 10 años más. Por algo soy abogado, no matemáticos. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Entonces, señores, ¿qué espera el consumidor, ah? Ustedes cuando adquieren productos, por ejemplo, el celular que adquieren, ustedes les encanta firmar los documentos contratores como si estuviesen siendo artistas de cine y están ahí poniendo su autógrafo, ¿no? O sea, el joven le dice, oiga, señor, firma acá, firma acá, firma allá. Pero lo anecdótico, éseme su folder un momento, por favor, discúlpeme usted rápidamente. No, mejor su tarjetita de apuntes. No voy a revelar datos de intimidad que puedan haber en esa tarjeta de apuntes. Solamente para graficar. ¿Cómo hacen cuando ustedes van a firmar sus documentos contratuales? Señor, firme acá. La mano, la mano. Acá. Acá. Y la mano, siempre la mano. Oiga, no es casualidad que este joven ponga la mano al chima, así le dicen que lo haga. Yo a veces le digo, señor, ¿puede retirar su mano? Ah, ¿puedo leer un poquito más allá de lo evidente que está ya escrito? Pero ustedes no serán... Perdón por haber arrugado el asunto. Pregunto, ¿no tenemos derecho a informarnos? A veces, como yo les he dicho, como yo he hecho teatro, a mí no me importa demorarme media hora. Y a veces yo voy con mi bismutol, no es comercial, por si acaso, porque están sancionando los influencers, dice por comercial. Voy con mi bismutol, acá en el bolsillo, miro al... Por un momento va a ser usted la señorita de la empresa y no me quiere informar, está apurada, porque también hay tantos en las colas, ¿no? Señorita, ¿y para qué es esto? ¿Y cuánto tiempo dura mi batería? ¿Y cuánto es la capacidad de memoria que tiene? ¿Y cuánto puedo navegar? Y pues mira, señor, hay un cartel ahí adentro, un informante, un documento, puede leerlo para informarse. No, pero quiero leer, quiero saber, porque quiero contratar bien. Y como veo que está ya la transformación, le digo, necesito un bismutol. ¿No? De repente está mal del estómago, no sé. El punto está que a veces exagero adentro, pero necesitamos informarnos bien, de todo, hasta de los riesgos. En tal sentido, una experiencia de consumo pasa por el cumplimiento de una gama de principios, de una serie de principios. Principio de transparencia. La información debe ser acorde a la verdad y tiene que prestarse toda la información que resulte necesaria para el consumo. Y si no se ha prestado la información que para el proveedor o prestador es la relevante, el consumidor puede requerirla. Y ese requerimiento debe ser atendido. Principio de veracidad. Principio de claridad. Principio pro-consumitore. Son una serie de principios. Pero no protegemos al consumidor en todo caso. También el consumidor debe ser prudente, cuidadoso. Hay el famoso caso emblemático de Indecopy que todos lo trasladan de generación en generación como una leyenda que es el caso de los zapatos con suelas de cartón. Y lo digo así, un joven agarra y se va a un mercado y ve hoy par de zapatos a siete soles. Siete soles. Brillantes pares de zapatos. Me lo compro en una conferencia en Trujillo, en el Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho. En Trujillo quiero estar con mis zapatos lustrosos, bonitos, siete soles. ¿Quién no? Se ponen los zapatos, va a la conferencia, llueve. Bueno, en Trujillo no llueve mucho, ¿no? Pero te ven cajamar, imagínense, llueve. Sigo caminando y siento una sensación extraña. Mis zapatos tienen una capacidad tal, una característica tal que siento la lluvia como si estuviese en descanso. Y resultó que la suela del zapato era de cartón y ya estaba como los pica piedra caminando en descanso. Ah, no, ah, no, esta persona no me va a ver la cara de tonto. Me voy a ir a reclamar como se le ocurre a usted. Voy a ir de copi, si yo no ir de copi. Me han vendido un par de zapatos, me han visto la cara de tonto, me han cobrado siete soles y mire, se han desintegrado mis zapatos. Oiga señor, ¿cuánto pagó? Siete. No es por el precio, ¿ya? Pero el precio también es un indicativo de calidad. ¿Usted cree que un par de zapatos de cuero o cuerina pueden costar siete soles? y usted se tomó el trabajo de evaluar si el zapato era de buena calidad o narizolo, palpó, porque a veces se palpan los productos, ¿no? No, ya pues señor, tampoco somos la beneficencia, ¿no? Usted tiene que ser cuidadoso, prudente en sus experiencias de consumo. Porque el ser humano a veces dice que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, escuchar, hablar por teléfono, ¿no? Pero realmente no es así. Y en su generación principalmente es una generación muy distraída. Ustedes no tienen la culpa de ser distrayidos. Lo que pasa es que ustedes son distrayidos porque el celular los activa cerebralmente a la distracción, ¿saben, no? Cuando un niño lo ponen a la televisión todo el tiempo y está todo. El cerebro biológicamente está funcionando a mil y cuando salen a la realidad, la realidad es en otro nivel, en otro ritmo, pero él está cerebralmente en el ritmo mil y la realidad está en el ritmo cien. Entonces, uno está ¿dónde estoy? ¿Estoy? ¿Estoy acá? ¿Hola? ¿No? Por eso ustedes viven distraídos. Vamos a los casos que planteé y vamos a la análisis de la responsabilidad civil. Uno, el sujeto de esos dos casos soy yo. Me sonó una canción, ¿no? Y hay una canción en la cual uno dice el sujeto soy yo o algo así, ¿no? No me acuerdo qué canción es yo. Bueno, ya. Vamos al primer caso. Como yo trabajé en Indengot un tiempo, cuando estaba con los jarritos y comienzo a ver cómo cambian los productos, porque yo soy bien curioso y estoy viendo cada acción que hacen en cada momento y los estoy mirando, ¿no? Le pregunto eso a la señorita y me dijo lo que le comenté. Está imprimiendo y le comento, señorita, usted es bondolera, sí, no cambié de página, gondolero, dice C, de aquella persona responsable de una estantería en un supermercado. El gondolero tiene dos funciones, revisión de los productos y de que no esté desabastecido y segundo, revisión de los precios que están en la góndola. Entonces, cuando yo le lanzo la palabra, la persona ya entre comillas dice, no, esta persona está vinculada a este mundo, porque normalmente de ustedes no sabían o no sé si sabían que se le decía gondolero a esas personas. O bien lo sabían porque trabajan en ese rubro o porque de alguna manera alguien trabaja allí. Entonces, yo a la hora lo que se tendría que hacer es perifonear que va a haber cambios de precios, pero de manera muy excepcional en tanto no prejudiquen a los consumidores. ¿Sabía eso? Señor, lo que pasa es que la impresora, bueno, voy a hablar con su supervisor. Viene un supervisor y le digo, señorita, usted sabe que el gondolero tiene que supervisar el abastecimiento de las gondolas y los precios, pero encima del gondolero está el supervisor de los productos. Usted debió evaluar esa situación. Yo me he dado cuenta que aquí han cambiado los precios y eso no es correcto. Miró a la chica y dijo, sí, señor, tienes razón. Pero ahora, ¿cómo hacemos el problema? Porque yo no he tomado fotografías a los precios. Yo no voy a estar viendo qué precio es el que vi. Algunos sí prudentemente anotan, ¿no? Pero yo no, no noté. Entonces, le pedí que en la caja registradora me llevara la impresión de precios del día de ayer y la impresión de precios del día de hoy. Y en la caja estuvimos revisando punto por punto los precios de los productos. Y habían algunos cuyo precio estaba por debajo. Es el día anterior. Insisto, pero al costado mío había N personas que pasaban que pasaban sus productos, verduras, frutas y pagaban. Porque no eran conscientes de lo que estaba pasando. Yo no lo hago por un sol, no lo hago por dos soles, no lo hago porque soy tacaño, lo hago porque es mi derecho y porque para un supermercado un céntimo como aquellos que dicen a veces ¿donarías un centavito para la causa social tal? Yo no dudo que todos debemos ayudar a las causas sociales, pero muchas veces esas donaciones tienen un propósito. El tema es que sumando centavitos tú puedes llegar a miles y sumando miles puedes llegar a más de miles, cientos de miles. ¿Bien? Entonces, sumando soles imagínense a cuánto podemos llegar. En el caso 2, ese pasajero curioso y fastidioso a la TAM fui yo. Lo miré a la señorita que estaba caminando ahí a la TAM y le pregunté oiga, ustedes siempre tienen una respuesta al consumidor, motivos operacionales, pero su motivo operacional realmente no es una respuesta. Necesito saber la verdad. ¿Por qué está demorando mi vuelo? Para saber qué decisión tomar. Y por eso se animó, porque yo no me moví ahí hasta que me den una respuesta, a llamar a Arequipa y que le cuenten la verdad. Pero ustedes saben cuántos se subieron al avión que yo tenía que venir a Catrujillo y que vine a las 2 de la mañana sin saber que ese avión había sido cambiado los neumáticos. Señores pasajeros, damas y caballeros, bienvenidos a este vuelo de la TAM les informamos que por motivos de un problema que hemos tenido en el avión hemos demorado nuestro vuelo para salir hacia la ciudad de Trujillo. Bueno, el problema ha sido que hemos tenido que cambiar los neumáticos porque se reventaron. no se vayan a preocupar durante el vuelo por favor que van a llegar sanos y salvos a su destino. Ustedes saben los expositores que me acompañaron yo les tuve que contar que había sido un cambio de neumáticos. Nadie más del avión sabía de eso. ¿Cuántos hubieran decidido no subir ese avión si sabían que el avión había tenido problemas de neumáticos? A eso voy con el tema del riesgo inconsciente. Todos cuando tomamos una decisión debemos asumirla de una manera consciente. No puede ser que yo ya llegue a mi destino y me digan señores pasajeros muchas gracias por haber venido y haber volado por esta aerolínea. Les informamos que ustedes han llegado sanos y salvos. Claro, falló un motor durante el vuelo pero eso no ha sido un problema porque el avión el piloto pudo llegar a tiempo. Gracias. Oigan, yo digo ¿qué? O sea, casi he muerto en el vuelo y nadie me ha informado. Ese es un riesgo inconsciente. Eso no debe suceder. Con eso que hay muchos accidentes en nuestro país. Especialmente de transporte. miren 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 ese caso del bus que se cayó en el Cerro San Cristóbal. Ese bus no estaba preparado para ese tipo de paseos. Ese era un camión que fue reconstruido a bus. No tenía la estabilidad para llevar a esos pasajeros. Miren lo que pasó en Utopía y en otras discotecas. Ahí fallecieron algunos alumnos míos. No se les informó sobre los problemas de que iba a contener fuego en la cabina. se podía incendiar el techo porque es altamente consumible y que se había superado el número de personas en el ambiente. Es que ustedes mis estimados jovencitos lamentablemente les gusta la fiesta pero no se informan si realmente tienen riesgos esas fiestas. Total lo que importa es divertirse. ¿No? Oye amiga ¿Qué? Ahí dice solamente aforo 100 y a cabello 500 no importa diviércate. Y cuando se están muriendo oye ¿por qué no me avisa esto? No como no te avisa ¿qué? No te avisa ese es el problema. El problema es cuestión de dos un proveedor un prestador de servicios que no informa adecuadamente y un consumidor que no se informa. Así que acá no hay que lavarnos las manos acá no hay que decir ¡Ah ya! Yo soy la víctima porque para como decía un meme víctimas ¿Ya? Para víctimas todos son víctimas ¿No? Todos son víctimas ¿No? No pues ¿Cuántas veces ya con 25 años de docencia? Porque los estudiantes también son consumidores por si acaso educativos ¡Ah! No vayan a sentirse ofendidos ¡Los estudiantes son consumidores! Un poco sarcástico señorita no debe dedicarse al tráfico y al sitio de drogas usted sabe ¡No doctor! El tráfico me ha demorado el uso Oiga, oiga usted vive en Lima y en Lima todos sabemos que el tráfico es pesado por tanto ese ya no es una causa en el derecho nota pie de página y le comienzo responder en temas de responsabilidad civil le comento nota pie de página causa no imputable significa un suceso que es imprevisible irresistible y extraordinario por ende no es extraordinario el tráfico en Lima todos sabemos que es un caos imprevisible no lo es porque usted pudo haberse levantado con mayor anticipación irresistible obviamente pues si está en el tráfico ¿qué va a pasar? no va a agarrar a que todos se vayan de frente pero ese no es el tema salga más temprano señorita o salga más temprano señorita bien entonces el tema está en que nosotros los consumidores también debemos ser responsables con los actos que realizamos ustedes son consumidores de este congreso no de las fiestas del congreso no de la fiesta de blanco verde turquesa marrón negro ustedes son consumidores de un evento académico y como consumidores no están siendo prudentes muchos porque deberían estar desde temprano para escuchar sus ponencias entonces esa es la experiencia de consumo en el país y las responsabilidades que deben existir unas ideas finales en el tiempo que ya se me está siendo limitado porque hasta ahora no alguien le dije que me avisara también que tenía que terminar 10 y 40 pero ni siquiera sé cuánto ¿qué hora es? a falta todavía ya muy bien hay una persona que está esperando para su suave de grado que debe estar más traumado esperando ahí el milagro de la Virgen de Guadalupe no yo sé que ha estudiado así que no no dudo que le vaya muy bien entonces cada escenario de consumo tiene una particularidad cada escenario cada escenario les decía cada experiencia de consumo tiene un escenario especial no es lo mismo la experiencia de consumo en tema bancario la experiencia de consumo en tema médico la experiencia de consumo en tema educativo y entre otros por ejemplo le voy a hablar de un caso que también no viví voy a obviar el nombre de las universidades ya pero lo viví directamente una universidad programa a un profesor X para la enseñanza del curso Y bien todos felices y contentos ya están matriculados con sus profesores resulta que la universidad por una razón de infraestructura tiene que cerrar el local donde normalmente dicta y se trasladan a otra facultad solamente por el verano porque era un ciclo de verano eso motiva de que el profesor que iba a editar el curso Y diga disculpe no voy a poder porque me han cambiado de lugar donde voy a editar y es muy lejos desde mi trabajo bueno entonces la universidad dice no hay problema que el profesor Beltrán dicta el curso Y ah me llaman digo perfecto es el verano hay que enseñar también clases de verano ya estos alumnos eran del último ciclo ya ese era el último curso que tenían que llevar y a veces muchas veces algunos alumnos conocen de la reputación de su profesor que es exigente riguroso y había alumnos que me habían sorteado toda la carrera porque yo dictaba en esa universidad como tres cursos de civil y me había sorteado inteligentemente y el destino lo llevó a mí y llevo un alumno lo vi con cara de como si hubiese visto a Freddy Kruger y agarró y se paró y dijo doctor Beltrán usted tiene mi mayor respeto pero acá somos muchos estudiantes que trabajamos y sinceramente sabemos que usted deja de leer bastante y no tenemos tiempo para leer tanto y particularmente yo no estoy de acuerdo que hayan hecho el cambio con su persona no porque no estoy de acuerdo que usted enseñe sino que no vamos a poder seguir el ritmo que usted exige yo le dije mi estimado señor lamentablemente la universidad ha decidido eso y ustedes son inteligentes tienen que leer van a ser abogados y más aún si son el último ciclo de carrera bueno el chico no quedó allí porque no le gustó más o menos que se insistiera en eso fue a hablar con el decano y el decano le dijo lo mismo no ya está programado el doctor y tiene que enseñar se fue y decó se quejó hizo su reclamo y puso literalmente lo que acabo de decirles el nuevo profesor que está editando el curso es conocido por su exigencia y por dejar de leer bastante el presidente de Indecopi de aquel entonces era muy amigo mío en actividades académicas me llamó para decirme porque lo dio como anécdota oye Jorge se está quejando porque dejan mucho que leer en Indecopi yo le digo haz lo que tengas que hacer haz lo que tengas que hacer oye esto es una barbaridad y me dice ¿cómo van a decir eso? no es cierto haz cólera le digo haz lo que tengas que hacer la ley bueno el punto está que este caso no prosperó porque al final el chico desistió y la promoción me nombró padrino incluso al final del curso a lo que quiero llegar es a lo siguiente muchas veces los estudiantes dicen no me puede la universidad cambiar de profesor no puede ser mi derecho y tanta cosa señores ustedes contratan con la universidad no contratan con se tiene con el profesor por tanto la universidad puede hacer los cambios correspondientes para el cumplimiento del servicio educativo siempre que la prestación del servicio sea idonea y que es idoneidad y con eso voy concluyendo y a mis a mis comunicadores de tiempo ya me hicieron unas señas pertinentes agradezco eso idoneidad significa que el producto o el servicio que se consume cumpla los propósitos para los cuales uno lo está consumiendo entonces cuando analicen un caso de responsabilidad vinculado a actos de consumo recuerden primera idea los actos de consumo son cuestión de dos proveedor prestador de servicios y del consumidor segunda conclusión tiene que respetarse la idoneidad del servicio la adecuada información en lenguaje claro conciso y adecuado y de todos casos si el consumidor considera recibir una información tiene el deber de informar al consumidor tres los riesgos deben ser conscientes no inconscientes por ende el consumidor debe tomar una decisión sabiendo que le espera eso en la medicina está relacionado con el consentimiento informado bien y cuatro y cuatro debemos analizar las experiencias de consumo teniendo en cuenta que la contratación es un asunto de responsabilidad ambos estamos comprometidos señores espero que en el tiempo que he hablado con ustedes y disertado esta conferencia hayan logrado recibir las ideas indispensables de este expositor espero que las aplique que no entre por acá y salga por acá aprovechen las brillantes disertaciones como la que va a ser mi estimada doctora Castañeda Otso aprovechen todas las exposiciones ayer escuché hoy un video de mi estimado ex alumno Dani Umpire suscribo plenamente lo que dijo en su primera parte de la conferencia estaba molestísimo por el hecho de que los alumnos estaban pensando más en diversión que en lo académico bueno lo prometido es deuda porque lo informé cualquier comunicación que quieran tener con este profesor por whatsapp para lanzarle las diapositivas que quieran excepto resolución de tareas o de exámenes es 9 9 9 9 6 9 9 6 0 9 9 9 9 6 9 9 6 0 0 es verdad no estoy mintiendo creen que estoy mintiendo no pueden verificarlo 9 9 9 6 9 6 0 los 3 que son mis alumnos saben que no estoy mintiendo la gente cree ese teléfono bien raro si yo nací un 9 en septiembre que es 9 en 78 es una 9 a la 9 de la mañana el día 6 veo demoniaco creo al revés del demonio yo voy a regresar para la clausura y para darles un mensaje a la conciencia a todos creo tener la calidad moral para hacerlo yo casi fui sacerdote me quedé en cerdote nomás así que voy a volver porque ahorita tengo que salir volando para el examen de grado que voy a tomar bien espero haber cubierto sus expectativas señores sonámbulos perdón señores estudiantes porque algunos están sonámbulos de las actividades ayer que fueron académicas de alta hora ¿no? Dios me dirá que si se comprometen a hacer una actividad académica seria en el sentido de ustedes ¿no? de los organizadores que hacen todo el esfuerzo que han hecho de ustedes un compromiso de que van a estar en las actividades académicas yendo no a conocer poco sino a la actividad académica ahí nos volveremos a ver ¿bien? muchas gracias señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!